Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos, a los arebanos primos, saludos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos Saludos a los traviesos, a la gente de Osuelos Y que me compre el burrito pelado Y que me guste el burrito pelado Y que me quede el burrito pelado Es lo mejor que me ha pasado Y que me quede el burrito pelado Cuando lo amado nunca me ha sudado Que no caiga el ritmo a toda la gente de la pista ¡Todos a bailar! Y estas son las fiestas en la Colorado, señores Gracias a Elisa de Veras Mil felicidades, quinceañera ¡Pásatela, bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Apacándoles, apacándoles! ¡Eso, qué bonito es lo bonito! ¡De veras que sí! ¡Saludos a los cortés! ¡Ándale, primo! Vean a la raza de la empresa de la Agostiña presentes Que llegó el Quintero con sus guapas de canes ¡Bienvenido! ¡Aquí también el chofer! ¡Vámonos, bailando, bailando, bailando! ¡Todo bonito! ¡Arredando de guapaquito! ¡Sabroso! ¡Ese trato es el sabor! ¡Es Grupo Lince! ¡Sí, sí, 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 sí! Me saludo a la gente de la California Qué bonitas se bailan, la colorada, míralo más Arriba, arriba las mujeres Telecompa, champolín Los nazis, agárrense en la bailadora, primo Un saludo a las champitas En la pista, en la pista ya Y a bailar hasta amanecer Un saludo a los borrachos Arriba la cerveza mis amigos que andamos contentos Andamos bien Y la fiesta Y esta es la música que alegra corazones La música con grupo Lince Y bailes de este guapanguito, dije Saludos a las chicas guapas, saludos Las únicas cenocitas, ¿dónde anda Vigel? A ver a los pocos, la gente de Covadona Saludos a la gente de Cientas Reales Arraso del Colorado, Guanajuato, mi señor Báilele Camonino Un saludo para Chucky Torres, eso primo So, moviéndose, moviéndose En la gente de Cientas Reales, copita, dale, saludos So, puro los paquitos, abrazón Si le compas rabias, agárrese a la bailadora Y que no se duerma Bueno pues ahí le estamos entregando Algo sabrosito Algo sabrosito, complacito Algo sabrosito, abrazón